Oigan, bueno, me imagino que ustedes no se han perdido la tempestad desde el inicio. Bueno, dos días, mi hermano. Dos días, pero bueno, pues en estos primeros días hemos visto escenas de acción. Tuve la oportunidad, bueno, yo no, ahora sí es como Pepillo Mandea. ¡Oye, mi compañero! ¡A una locación! ¡Chéquenme! ¡Qué bueno que estás! Serán las escenas de acción en alta mar las que caractericen la tempestad. Sonas en el medio del mar, son cosas muy difíciles de hacer porque tenemos que llevar diferentes tipos de botes, lanchas para ir grabando, hay que hacer las olas, las tempestades. Para la realización de estas escenas, la jornada de trabajo fue de más de seis horas en plena madrugada en el mar de Alvarado, Veracruz. Uno de los detalles más cuidados, la larga cabellera de William Levy, quien durante los recesos de grabación se cubría para no enfermar. La lluvia artificial estaba lista, claro que como estaba fría, los actores brincaban para entrar en calor. Estamos a las tres de la mañana grabando, en medio del frío, lluvia, mojándonos, entonces hasta ahora gracias a Dios nada es enfermado. El capitán Fabré no permitió que uno de los tripulantes del barco La Tempestad muriera en este enfrentamiento. Da todo por su gente, da todo por su tripulación, es un líder, da la vida por la gente que lo quiere. Claro que el capitán del barco no estará solo, su mejor amigo interpretado por Alex Ibarra junto a una divertida tripulación estará con él. Con frío, húmedo, mojado, con viento y nada más, echándome todas las ganas del mundo. Esta tan solo fue la primera aventura que sucedió en el barco La Tempestad, herencia del padre del capitán Fabré. Y bueno, mi personaje crece junto al barco La Tempestad, ¿no? Le tiene muchísimo cariño, es algo que para él es como su corazón, sin él no es nadie. Desde Alvarado, Veracruz, con información de Mariana Rojas y Jaime Gutiérrez, Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde. Bueno, pues ahora sí sentí lo que siente Pepillo cada vez que me manda una nota, pues yo pedí de favor a estos muchachos de Veracruz. Yo creo que el agua clavado ahí. Exacto. Oye, pero está increíble todas estas escenas porque realmente las está haciendo William Levy. De repente tienen un doble por ahí que le puede ayudar para no poner en riesgo, pero él no está haciendo. A él le gusta, lo estaba comentando, que además él se acuerda de lo de Cuba, que él es muy del mar, ¿no? Exacto. Así que bueno, pues no se pierda la tempestad. Bueno, pues no se pierda la tempestad.